Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os tengo para aquí como juega Granger Top Global en esta Season 27 Y bueno, se ha olvidado poner la música épica ¡Ojito! ¿Quién que tenemos por ahí? Que le ha pegado un buen tiraco al Fredrin Pues bueno ¡Ehm! ¡Ojo que lo puede enganchar! ¡Le pega los tiritos! ¡Acesinato doble para el Faramis! Ha salido de base, ha matado al Faramis, ha salido de base y lo ha vuelto a matar de nuevo Así me gusta Pues bueno chicos Nada más, ojo, se lo voy a intentar robar ¿Se lo robó? No, se lo ha pillado con la red el Fredrin, vale Pues bueno Nada más chicos, tenemos por aquí a un Granger bastante especial 2.200 puntos de Gloria Mítica ¡Ojo! ¡Otra Junkel! ¡Acabo de pegar por ahí! ¡Al Faramis! ¡Ojo! ¡Le puede entrar! ¡Le puede intentar entrar! ¡Quiere reventar por aquí! ¡Aaah! ¡Le mete justo la última! Y vamos a ver si consigue salvar Tiro en la cabeza del Fredrin A ver si se puede escapar ¡Lo puede matar! ¡Se le explota! ¡No! No le termina pillando La Gilda no lo termina explotando Lo intentaba, pero no Y bueno Pues nada más chicos Bueno, ojito, quiere que se saca En el otro lado del mapa El Boscov sobre el Kling Y bueno, como está la cosa, eh Como está la cosa Nueva 2 Le sacan 5.000 de oro ¡Puta barbaridad! 5.000 de oro En apenas los primeros 5 minutos de partida Así que 1.000 de oro por minuto Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver como sigue esto Pero de momento brutal Por cierto Tiene un 77% de win rate general Con Granger 2.200 puntos de gloria mítica O sea, este va con la tula Fuera Con la tulísima fuera Pues bueno Nada más Vamos a ver si se revienta por aquí Al creep Vale, perfecto Se revienta A la Gilda En el otro lado del mapa Sin que puede hacer nada Por cierto Me interesa la build que lleva Vale, golpe de cazador Tiene pinta de que va a ir A por fin lo desesperante Tiene pinta Pues bueno Uy A puntito ha estado de robárselo Ey, 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 ey Lo puede intentar matar Le pega 3 disparos en el pecho Al fara mis ojitos Que puede ir A por el este Si ahora no termina Fulminando doble ¿Quién habla de el sinato? Puede ser Tripleta de la Gipeta Tripleta, tripleta No se la roba el compañero Pues bueno Cuidado con el Fredri Ha estado a punto de reventarlo Tiene que tirar La ultimate copiada Por aquí En la valentina Y pues le están pegando Una paliza Que esto no tiene ninguna clase de sentido Joder, esto va Directamente al YouTube naranja Minuto número 6 Y solamente les queda Bueno Les queda esta torre de aquí Y la inhibidor ¿Sabes? Minuto número 6 Y ya, 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 ya Es lo malo que le queda esta torre ¿Qué coño es esto? Y bueno, ya la mismo Que se la van a reventar Vaya Pues bueno Eh Nada más Le van a reventar a Tier 2 Ya solamente le quedan Las inhibidoras Pero es que le sacan 10.000 de oro De ventaja En 6 minutos Esta gente va loca Ojo Lo de paro 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 Se impactan Pero las kills Se las termina llevando Valentina Ojito que pueden pillar Al Fredrin El Fredrin que tiene que correr Como un galgo Termina muriéndose Palizas tremendas Que le acaban de pegar El click que tiene que correr Lo terminan pillando Lo parte La Valentina en 30 Y pues Y pues ¿Cómo llevamos a esto? ¿Cómo por favor? Por ponerle título al vídeo ¿Cómo titularíais el vídeo? Solamente con lo que estáis viendo Ahora mismo en esta partida ¿Cómo titularíais este vídeo? Solamente con lo que se está viendo En estos primeros 4 minutos De grabación O bueno 8 bajas Una muerte Una muerte Tras asistencias Lleva por ahí El Rugido maléfico Ah no Pues al final No era filo desesperante Al final era rugido maléfico Por cierto Va a ser interesante Pues bueno Hombre También es que Joder Estaba abierto el glue El glue también estaba abiertillo A ver Si que es cierto Que con Faramish Le haces Bone counter al glue Pero Joder No le ha salido muy bien Creo yo Bueno O sea Dice por ahí El calla Parpadeo Listo Perfecto Pues ahora puede entrar Y hacer cositas Dios 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 Lo que le quita Lo que le quita Lo que le quita Asesinato doble Puede ser tripleta De la jipeta Vamos a ver Tirito Tripleta de la jipeta Puede ser Maníaca de las manacas Pero vaya tiro Le ha pegado Vaya tiro Le ha pegado Como ha reventado Dos en cero coma No han Ni siquiera aparecido Le pega el disparo Puede intentar Reventar al Freddy Aunque no si Tiene la ultima Y para devolver el daño Aparece de nuevo El estes Pero es que lo que ha hecho Los ha explotado Literalmente Los ha Mandado directamente Al Valhalla Y pues nada Lleva ya la batalla Sin fin Va 11 bajas 1 muerte 3 asistencias O sea Si no me equivoco Lleva 10 kills En 5 minutos Si no me equivoco Lleva 10 kills En 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 los 5 minutos Creo Porque cuando hemos empezado Cuando he empezado A grabar Iba Cuando hemos empezado A grabar Iba 0-1 Y Ahora luego lo reviso Luego reviso Pero luego Luego hacemos el Luego hago el conteo Luego el conteo De Luego Luego hago el conteo De cuanto De cuanto Ha tardado En hacerse Las kills Vale chicos Pues nada más Pam 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 Pega un tirito por aquí Un tirito por allá Pin pin pam pam Pum pum Bocadillo de atún Vamos a ver Vamos a ver Mira le está Está ahí fronteando Porque sabe que no puede hacer nada Lo que creo que se pillan ahora Será un fuerza bruta O algo así Aunque también se ha pillado Una espada para Para el fiel desesperante Va a llegar el lord Que tiene pinta de quemar Con esto ya debería de terminar La partida Revientan Es que normal El equipo rojo No tendrá ni que querer jugar Ojo Lo va a infrar a palos A punto de matar Por aquí A la gilda Ojito Los disparos Terminan fulminando Al estés Aunque no está sacando Aquí Sí saca la aquí Finalmente sobre el falabi Se muere finalmente A manos de la valentina Ojito Que puede ser tripleta Doblete GGG Para el equipo azul GGG Para el greyer Y pasamos 13 bajas 1 muertes Y asistencias Y pasamos Al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 Número 3 No sé dónde Colocaré Esta Sobre cómo juega El top Un top global Granger Del mundo Y bueno Vamos a ver Por cierto Al menos la skin Lleva la guapa Al menos la skin La guapa la lleva Dios que guapa está esta skin Por cierto Está mortal Bueno Lo que viene siendo La primera parte de la build Me gusta lo que estoy viendo O sea Creo que últimamente Estoy pillando mucho Creo que esta build Es muy buena Creo que puede ser La mejor build Para rank en solo Q Ahora mismo De Granger Que es la que se está haciendo El golpe de cazador Rugido maléfico Y luego Fuerza bruta Y batalla sin fin O batalla sin fin Y fuerza bruta Y bueno Cuidado Ojito Vale Lo estampado Contra la pared Almoskov está más que muerto A ver Me han sacado la kill Por el otro lado Bueno Una kill por una kill La Joy Que está ahí Metiendo la escaña Les está dando por culo Ojito Le puede tirar las notas musicales Quiere matar a la Aurora Lo clava en el sitio Y lo manda directamente A ver a los angelitos Bien Kill que se sacan El otro está detrás Falta uno Un disparo Vale No lo termina disparando Ojito Le está jodiendo la vida Alphobeus Termina reventando Por ahí a la Wang Al Dios Le quita la mitad de vida Con los disparos Cuidadito Cufra Que el Granger este Pica Pica duro Va a ir a por el Chaleco de fuerza bruta Me imagino también Que para tener Mucha mejor capacidad De supervivencia Contra el Helcurt Cuando le intente Meter el combo entero Vaya Es la lógica Que le aplico yo Bueno Revientan la torre Vamos a ver Perfecto Está en el otro lado A quien se la ha tirado Es almoskov Pero creo que no le ha funcionado Eh, eh, eh Bueno, sí El Fobbeus Funciona también muy bien Para 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 yo Y para la Wang Bueno, ahora que lo pienso Bueno Se levanta por aquí Los ojog Y ojito Pilla la Aurora Se saca en el shutdown Puede morirse por aquí El Jauhet Va a pegar a los tíos Teledirigidos Para intentar Dios Cómo lo ha dejado Cómo lo ha dejado Cómo lo ha dejado Buena asesinato doble Se marca Hostia No me digas Que le ha reventado Desde el otro lado del mapa Pues sí Efectivamente Lo ha reventado Desde el otro lado del mapa Buenísima Moskov Buenísima Así me gusta Qué buena Moskov Ojo Termina matando al Kufra Le va a pillar con el CC Eh Sí Pero vaya No va a poder hacer nada Y No sé si lo Si lo estampa A lo mejor consigue algo Pero vaya Dios El Moskov El Moskov El Moskov Dios El Moskov Dios del amor hermoso El Moskov Lo que pega Lo que pega Papá Lo que pega Bueno se termina sacando con la retri Ese Buffo rojo Eh El Herku no se va a meter Sabe que como se meta Va Insta 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 explotar Bueno vamos a ver Se va a meter por aquí Le mete la última y del otro Lo tiene que meter para el otro lado Perfecta La última y que entraba la de Granger También para meter daño Mata Al Kufra Mueren Tres Bueno cuatro jugadores En esta jugada del equipo rojo Y Ahora sí que sí Puede aprovechar para hacerse al Lord Con total tranquilidad Y bueno por cierto Lleva doce asistencias el Granger Que es un Un jugo de asistente A ver Lleva la mayor Lleva el mayor número de oro Lleva el mayor número de oro De toda la partida el Granger Pero joder Lleva doce asistencias eh Tiene más Bueno tiene casi las mismas asistencias Que el Jauhet Que lo está jugando de De Roam Así que imagínate Lleva casi las mismas asistencias Que el Jauhet Que por cierto Joder Tiempo sin ver un Jauhet Roam También hay que decirlo De los tiempos Desde los tiempos de Murphy Os acordáis De los tiempos de Leo Murphy Pues bueno Vamos a ver Pam 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 Tiritos al Skatel Le toma por culo El buffo azul Bueno va a ir a por el final Desesperante Va a ir a Ahí arriba A pushear o algo No lo sé Sí Arriba Va a ir a pushear con el Con el Lord Es lo que deberían hacer los ADCs ¡Logito! No Acaban volando la Aurora Estaba el Moscova ahí Tranquilamente Pegándole Al escarabajo Bueno Matan por aquí a la Wanwan Aunque tiene pinta Que se va a morir también el Foveus Sí Al final se pone el Foveus Y pues nada Queda en el ADC Y el Jauhet ahí Para hacer cosillas Que por cierto El Jauhet lleva ocho kills Para... Hostia Espero que no tenga Bueno no tenía la ulti Si no le diera todo Se termina muriendo ¡Ojo! Doble kill Para el poderoso Granger Triple kill Para el Granger Los está reventando a palazos Puede ser Maníaca de las maracas 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 Puede ser No Se va corriendo la rata Se va corriendo la rata Se va corriendo la rata Chicos Como corre la ratita Pero eso sí Iba a ser maníaca de las maracas Pero bueno Eh... Diez mil de oro ya Ocho bajas Tres muertes Doce asistencias Filo desesperante Que lleva ya Así que El máximo de escalado Al menos de daño Creo que ya lo tiene hecho Y a lo mejor puede buscarse ahora La batalla sin fin Que es lo que... Uy La ha tirado en automático Eh Esa primera la ha tirado en autopuntado Que a mí no me la cuelas La ha tirado en autopuntado Crack Que lo he visto Lo hemos visto todos Cuidado Está por aquí Sí Le va a buscar Le va a buscar Le va a buscar Vamos a ver Porque el modo espectador Cuando Helcurt Tira la ultimate O sea Me bloquea la pantalla O sea La cámara No la puedo mover No la puedo mover la cámara Es que literalmente No puedo mover la cámara Re contra puta madre Pues bueno Eh... Nada más Pim, pim, pam, pam, pum, pum, pum Bocadillo de atún Y bufito azul Eh... Lleva ahí el hacha Aunque ya en breve Se voy a pillar la batalla sin fin Y ahí sí que va a tener un poquito más De sustain Con ese mazo vampírico Ojo Se tira Vale No le da a nadie El Cufre no le da No le da ni a Dios Con eso Con esa entrada Y pues eso Pim, pim, pam, pam Y venga A volar Venga directamente Para el lorcito Bien A disparar al lorcito Que comience la fiesta Que comience el baile Pim, pim Ta, 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 ta Uf Están todos aquí metidos Cuidado, 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 cuidado Bueno, se termina sacando el lor El... Eso sí El Jauhet tiene un montón de aguante El Jauhet lleva ya Dominancia Lleva Atenea Lleva Inmortalidad El Jauhet aguanta una barbaridad, ¿no? A punto ahí de pillar a la Wanwan Si le llega a joder el back a la Wanwan La mata No sé, está literalmente muerta Pero bueno Quieren terminar con este lor mejorado En medio tienes pushando un Moskov En el otro lado tienes al Granger Que la verdad es que va bastante, bastante, bastante duro Pim, 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 pim Y ahora podría ser el último push Para ganar la partida El lor mejorado por aquí Arriba pushea ¡Ojo! Se la acaba de hacer entera Termina reventándolo con el tera Te lo he dirigido Dispara al lado contrario Y le hace mucho daño también al equipo rojo La rata la ha terminado reventando Bueno, revientan la torre Sin ningún problema Por cierto, lleva... Hostia, inmortalidad se ha pillado al final Vale, 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 vale Ha hecho un cambio, ha hecho un cambio Espérate que puede reventar por aquí A la Wanwan Le ha faltado un único disparo para reventarla Está pegando el nexo con todo Lo intentan echar por ahí Y el lor termina finiquitando la partida G, G, G Se marca MVP, ¿no? Ah, pues bueno Se lo da la Jauhet Que también se lo merece Y pasamos a la parte número 3 O a la que vaya por el siguiente Y vamos a ello Y... Bueno, chicos Pasamos por aquí A la parte número 2 De este top global Le cae encima Pega el salto Pega el salto Pérate Se puede librar Se puede librar A uno de vida los dos Dios A uno de vida los dos A un puntito de vida los dos Dios, esto va a estar entretenido Esto tiene pinta de que va a estar entretenido No sé si le van a entrar Si, no, tal vez Yo creo que no Lo van a dejar Lo van a dejar Pues bueno, chicos Jager Con cuánta... Con cuánta acción comenzamos Bueno, este es el top 4 Actualmente global granger Que, bueno De momento ha empezado 1-2 Aunque sí la tortuga La ha conseguido sacar Ya, vamos a ver Cómo le va la vaina bacana A nuestro colega Bien Le pega un puñetazo el Brody A ver si va a... Va a ir allí Va a gankear Pues no Parece que no Va a limpiar Bueno Espérate que pueden enganchar por aquí A la fascia Le mete el parpadeo Le ha tirado la ulti Le ha tirado Hasta las zapatillas Le ha tirado Le ha tirado Hasta las zapatillas Y bueno Esto va a ser complicación ¿No? Esto va a ser complicación Porque la... Ya ahí No te vas a poder mover A la parte de abajo del mapa Pues bueno Vamos a ver Se saca el buff azul Ey, ey, ey Que se te escapa el buffo, chaval Pues bueno Ojo arriba Que le acaba de pegar Tremenda paliza el show Aunque eso sí Van a divear Van a divear Tiene pinta de que quieren divear a la gata Se va a tirar con todo hacia delante La gilda Vamos a ver Vale, termina muriéndose el lead Debajo de la torre Que lo intentaba Y el resto del equipo Pues se tienen que largar Al menos del equipo rojo Ya que han salido un poco escaldados De la jugada Le puede intentar entrar ¡Sí! ¡Perfecta la entrada! ¡No, no, no, no! ¡Perfecto! Pega el dash Y mata a los una Bien, pues ahora es momento de tortuga Momento de tortugones Así, el show creo que va bastante bien El show cuanto va El show va 5-0 El show va a Gucci, eh Pero Gucci, Gucci, Gucci ¡Ojo! La fasa Pero fasa que haces ahí, compañera Pero fasa que haces ahí Bueno, el show termina matando Al Bain Cuidado, los tiros teledirigidos Pueden ser bastante buenos Se coloca delante justo Para evitar que maten al compañero Y se escapa por la mínima ¡Uy! Se escapa por ahí con la primera Y nada Creo que tienen vía libre Para hacer la tortuga Bueno, aparece aquí la Wanwan Bueno, se larga La Alice Que casi muere Y bueno Llega el momento de la tortuguita Incluso la Wanwan Ha rotado desde la parte baja del mapa Incluso, bueno El Berotín también va a rotar Pues bueno Vale, perfecto Saca la tortuga 2 a 2 3 asistencias Tiene pinta de que va a ir a por el filo Desesperante Vale Le pega los disparos a los una Bueno, el último Se lo pega en toda la boca Uy Tocadísimo los una Se tiene que largar De hecho la quemadura de la fasa Ahí ya le estaba haciendo efecto Pero bueno Un poquito más que le faltaba Para terminar matándolo Bueno, se ha llevado ¡Hostia! Se ha llevado Sí, se lo ha llevado Se lo ha llevado Se ha llevado el Scatel Pues bueno Eh Ojito aquí Que se van a pegar a putados Cuidado que intenta pillar Con todo Le está dando Joder Lo que le está quitando de vida Al Atlas Lo está dejando tocadísimo Y eso sí Amid que tiene que ir corriendo Para defender Porque si no La torre te la Te la van a tirar No, ojito Se le va a tirar con todo el link Va a intentar matar a la fasa Joder La fasa tiene que estar Ya hasta las pelotas De que vaya todo el rato A joderlo A ver Bueno, le golpea aquí Pega el salto Nada Se termina salvando Listo Y nada Eh Eh Va corriendo la gilda La gilda La gilda La gilda Vale Parece que ha pillado Puede haber pillado A los Una Tirito en la cabeza Ojito Le ha dirigido Termina matando también al link Doble kill Para el granjero Y se colocan así Que si Cuatro bajan Dos muertos Tres asistencias Y un pasito más cerca De comprar el ganso Desesperante Digo El feo desesperante Bueno Catorce a siete Partida que Eh Seis mil de oro Yo creo que ya lo tienen medio Lo tienen medio hecho Vale Si no Si no cometen ninguna liada grande Y no cede ningún shot A un potente Medio hecho Ojito Ojito Que la cazada sobre la lisa Es buena también Pillan al aldas Que bueno El aldas parece un saco de boxeo O sea No lo veo hacer nada Que no sea recibir puñetazos A excepción de la ultimate Que le ha tirado la fash antes Gastándose todo Creo que no le he visto Absolutamente Nada Nada de nada Eh Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno el bain arriba Que bueno El bain también ¿Cómo va el bain? El bain va doblado Pues va dos cuatro Tampoco va tan mal Cuidado que tampoco va tan mal el bain A lo mejor Puede que El malo de la historia No sea él Sea otro Pues bueno Vamos a ver El lord Que se lo deberían de poder sacar Sin problema ninguno Lo van a bajar Bastante Mucho rápido Vale Terminan sacándolo por aquí Ojito Patadón Que le acaba de pegar Al aldas Perfecto Y otra Aquí es más El show ¿Cómo va? El show va 7-0 tú El show Vaya putazos Que pega el cabrón Bueno Abajo Le han hecho un boquete Van a rotar Pero vaya Que para cuando rotes Ya se han ido corriendo O bueno Por ahí queda el link Pero vaya Que sí Que cuando rotes Ya se han ido corriendo Pa 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 Todo listo Y nada Le pega los tiritos Y listo Pero nada Filo desesperante Que lleva ya Imagino que ahora me dará O ahora irá Por la batalla Sin fin Ojo Patadón Que le pega el show El show El show El show El show Que va el loco Auténtico Se dio el shutdown Se dio el shutdown Y ojito Que esto puede ser liada Le pilla al aldas Liada Liada absoluta No se esperaba al aldas Ahí metido en el bush No se esperaba al aldas Metido en el bush Ya ha pasado Pues lo que ha pasado Bueno Han hinteado un poquito Nada Cositas que pasan No iba a ser todo Fiesta Y todo Y todo paliza Sino también Va a haber sufrimiento Un poco Espérate que también Te va a enganchar A la fascia Por la parte De atrás Pero no No le funciona Al link Como cierto Como va el link A ver No va mal Tienes la ballesta Tienes el hacha Tienes la berserk Pero es que claro Le queda todavía muchísimo Por escalar al link Le queda mucho Para empezar a hacer Daño de verdad Hacer daño Ese daño Masivo potente Pues bueno Vamos a ver Ojo Pueden enganchar Por aquí al aldas Le falta un punto vital Kill para fascia Va a llegar El granjero A robar Ostia Se lo ha robado Se lo ha robado finalmente el link Estaba esperando Ojito Racha de baja Para la guangual Mucho cuidado Pueden matar por aquí A la Link Lo termina matando Kill para El granjero 5 bajas 3 muertes 2 asistencias No 4 asistencias Y bueno Ahora si que si Se les va a complicar la cosa Miren las oleadas mejoradas El show Mira el show Donde se mete El show va a full psicópata Ojito Cuidado el alas Que se puede meter Vale Termina muriendo Vale Habrá sido por el tiro de la torre Me imagino Termina muriendo Vamos a ver Si les enganchan por aquí Van a estar esperando Tranquilamente Van a estar esperando Era buena Era buena Era buena Era buena Espérate Le pega Uy Le ha pegado un par de tiritos Le ha pegado un par de tiritos Tanling Que mira como lo ha dejado Lo ha dejado guapetón De los tiritos Que le ha pegado en toda la boca Pues bueno Nada más Están pidiendo atacar al Lord Bueno si Le faltan 21 segundos Para que aparezca El Lord Que no va a ser el mejorado Pero si Porque va a llegar muy pronto A ser el mejorado A punto de meter Los puntos vitales Pero claro Si tiene la última Ojo Trayón que le pega El Granger Desde su casa Trayón que le pega El Granger Si no lo consigue Uno lo consigue Otro Tirito Perfecto Doble asesinato Puede haber otro más Consigue la velocidad De movimiento extra Gracias a los emblemas De asesinato Puede tirar hacia delante Va a aparecer la Gilda Para intentar ganar Algo de tiempo Creo que tiene ya Tiene la batalla sin fin Así que puede recuperar Mucha vida ¿Cuánto le queda Para ultimate? Uy Unos segunditos Vale Le tira con todo Lo termina reventando El Granger Mega asesinato Lo huela de un disparo Y Ahora si que si Se coloca 8 bajas 3 muertes 4 asistencias 6.000 Entre 6.000 Y 5.000 de oro Por encima Le quita el buffo azul Al Al link Que ya lo va a poder tener Hostia A patadón que le pegaba ahí Pero no le funcionaba El show ahí Que ha pocheado un poco Pero bueno Cositas que pasan ¿No? Bueno Le pega un par de disparos aquí Lo baja muy rápido Junto a la 1-1 Lo saca Y espérate Que se va a meter a robar El buffo azul Lo sabe Si lo sabe Y tanto que si lo sabe Y tanto que si lo sabe Joder Y tanto que si lo sabe Uuuuh Se lo robó de hecho Se lo robó de hecho El malandro Salió corriendo por los tejados Pues bueno Toca correr Pam 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 Pega un salto Pega otro Pega otro Pero vaya que la partida Ya está un poquito sentenciada Ya tiene pinta de que esto Se va a venir El chaleco de De ganso bruto Digo de fuerza bruta Para el Granger Además va a poder pillar Mucho más velocidad de movimiento Y va a tener Mucha mejor capacidad De supervivencia Bueno se termina matando Por aquí A la 1-1 Se la mata el Bain Que por cierto va a P ¿No? Si el Bain va a P Es normal Si no Si no ya me ha resultado Rara Perfecto Si le pilla en medio Si le pilla en medio Está jodido Si le pilla en medio Está muerto Si le pilla en medio Lo meten en lo cap Y está muerto La fascia La verdad Un poco lenta En tirar la ultimate Bastante lenta diría yo Bueno Choke le pega un patador A los una Y bueno Parece ser que vamos a tardar Un poquito más En que el equipo azul Consiga cerrar La partida Bien Pues nada Cositas que pasan Pasan que cosas Y Y Adlas Adlas Bueno lo deja congelado Y ya está Por cierto Que lleva la La gilda Vale va full defensa Vale castañazo Por parte de la fascia Que son buenos De hecho fuerza aline A tener que tirar la retribución Para asegurar El bufo azul Y nada Va a aparecer el greña de nuevo 8 baja 4 muerte 4 asistencia Ojo Finalmente es inmortalidad Los chalecos de fuerza bruta Bueno Me sorprende No me sorprende un poco Me sorprende un poquillo Pero Pero si Finalmente es Chaleco de De fuerza O sea es inmortalidad De Chaleco de fuerza bruta Que creo que Para esta situación Le vería mejor Pero bueno El sabrá Porque lo hace Bueno A punto de pillar A punto de pillar A punto de pillar Casi lo mata Ojito que aparece El link por la espalda El bufo rojo Finalmente se lo queda La fascia No se ni como Pero si Se lo queda la fascia Va a intentar matarle Tira Eh Tira la cachiporra Para intentar salvarse La ultima que podría ser buena Por parte Del atlas Eh Bueno La ultima de la fascia Esta vez si es buena Acá de pillar a otro Aquí el link lo manda Directamente El hachazo El hachazo De la gilda Que lo revienta Uy cuidado Con ese main Que pega duro Con las habilidades Se van a tener que echar atrás Tocadísimo Los una Lo va a intentar matar No Viento De la naturaleza Viento de la naturaleza Bueno Pega los disparos Y se tiene que largar Porque si no Lo matan A ver Tiene inmortalidad Pero si las puedes Si puedes evitar perderla La evitas perder ¿No? Bueno Perfecto Eh Pudiera hacerse el lore De hecho Es una de las cosas Que podría Haberse planteado Hacer directamente De una Ya que estaba Estaba Bueno Siguen muertos El link Pero bueno Cositas que pasan ¿No? Eh Se están pegando Putazos La ultima de la La que buena Le pilla con Los tiburones El vein Le va a intentar Reventar Aquí el brody Con todo esperando Pero aparece El granger Le para en toda la cara Al brody Mucho cuidado Le va a intentar Ralentizar Le consigue frenar Se tiene que echar atrás Vale Perfecto Pero tiene la inmortalidad Puede tirar la ultima Y la gatita Y El show Que va a intentar Hacerla por arriba Es buena Es buena Es buena Es buena Le puede salir Bueno Ya la otra Se ha dado la vuelta La Liz O sea La Liz Se ha echado hacia atrás Para poder evitar Ese backdoor Que podía haber sido Muy bueno Pero nada Finalmente Ahora Si que si Ahora si que si El lore Va a ser para El lore Va a ser para el link Joder Como se le ha dado la vuelta En dos segundos Era la cosa esta Pues bien Ahora si que si Ahora tiene el rugido Maléfico Se lo ha cambiado Se lo ha vendido Por la inmortalidad Se lo ha cambiado Ha hecho el cambio rápido Y no se que pillar Ahora Ahora tiene pinta De que si va a pillar El fuerza bruta Ahora tiene pinta De que si lo va a pillar Así que lo llevo diciendo Un rato O sea Para esta partida Creo que El fuerza bruta Es lo que mejor Te va a venir O sea Necesitas velocidad De movimiento Para salir De esos slows Y de ese cc Que tiene el atlas Y que tiene el bale Es lo más factible Que te va a venir Vaya En mi opinión Además no se si la list tiene Si la list tiene También además Valeta la reina de hielo Te viene O sea Los necesitas Si no quieres que Te slow win Tanto que te maten Bueno Va con 12.000 de oro encima El link también los lleva Y vamos a ver Si le dan la vuelta A esto Voy a intentar Intentar pillar a alguien No lo consigue Se tiene que echar atrás Ojito La última y de la atlas Pero está solo La última y no le vale para nada La atlas Ahí termina reventándolo Ojito le tira la red Y para evitar que le pueda cazar El link Ahora si, si que si Se tiene que echar hacia delante Le pega con todo en la boca Pero el link Se va a poder pegar unos saltitos Uy Que buena Hostia Espérate Te encontraste al equivocado Chaval Te encontraste al equivocado Chaval Te quieres pegar contra la Contra la Contra la guagua Aunque viene de sacarse una doble Y que ya está en ley A ver cuánto lleva Si tiene el 13.000 de oro Tú verás Está en ley Ya No la vas a matar ni de coña La guagua Olvídate Y encima la ha entrado de una No sé por qué la ha entrado Pero bueno Me imagino que también Porque no tenía energía Para seguir saltando Puede ser Pues bueno Esto ya si que si Debería de ser el fin Del Ojo Que le pueden matar Al gringer Si Le termina matando finalmente El atlas Eh Tocadísimo Tocadísimo Está tocadísimo Está tremendamente tocado Pueden finiquitar la partida Eh Solamente queda el nexo Están sin torretas Sin vidro Nah Esto va Va a tardar una más Va a tener que tardar una más Eh Esto va a tardar Esto va a tardar una más Mínimo Bueno Bueno Intentaba ir a jugar al show No le termina saliendo Joder El show con lo bien que iba Y ahora cuánto va Ahora va 9-3 Joder Con lo bien que iba 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 invicto Y ahora Va putadillo Pues bueno Nada más Se come el CC Eso sí Le han robado el buffo rojo El link Que no sé si Sí Ahora viene el buffo azul al link Y bueno El gringer Que también había empezado de puta madre Igual que el show Pero luego se les está Se les ha empezado a torcer la cosa Mira se saca el buffo azul El 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 link Y 32-19 Por cierto 32-19 Pero la distancia de oro Es la misma O sea 32-19 Pero la distancia de oro Es literalmente la misma Eh No varía A punto de morirse Por cierto La Liz ahí De hecho porque ha pegado el salto Si no Porque ha pegado el blink Si no está muerta Ojito Mata la guagua Problemas 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 Ojito Tiene que pegar los tiros hacia atrás Vale Perfecto Y Termina matándolo el show Buenísima Vale Se han quedado sin jungla Por lo pronto Sabes que el Lord Pues no creo que lo vayan a mirar mucho La Liz pushando por ahí por arriba Tienen que echarse atrás Se puede morir Se termina muriendo El show finalmente Ay 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 Granger no me falles Con lo bien que ibas Ay 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 No me falles Bueno Bueno Joder Es que con el AP que tiene ya Estos niveles de partida Les puedes estar jodiendo de mucho Le van a tumbar mínimo este inhibidor Y van a tener que esperar A que llegue la guagua Para intentar hacer algo Porque ahora mismo yo creo que el Granger Lo va a tener muy complicado Tiene mucho daño Si Pero es que No 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 La ulti La ulti cabro Y el daño que tiene el Vayne El daño que tiene el Vayne La van a perder La van a perder O no Bueno veremos 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 Ojo Acaban de volar a los una Acaban de volar a los una Muchísimo daño Que les cae Dios un golpe Que le queda a los una No me jodas Un golpe Se va con un golpe de vida A los una No me jodas Se va con un toque de vida Eh Y nada Yo creo que esto Pues va a ser Los mejorados Para el equipo rojo O debería Vaya Pues bueno Les va a salir muy cara Esta ultima jugada Al equipo azul Eh Se va a hacer el lore Y esto tiene pinta De que van a remontar Al 100% Bueno Vamos a ver Es que yo creo que Si la One One Ahora mismo Que la One One Te meta el combo Ahora mismo Lo tiene muy complicado Muy 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 complicado Pues bueno Se mete aquí en medio Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún El Chou que El Chou la está intentando El Chou ya El Chou tiene ganas De hacer el backdoor Pero es que Chaval Se te complica la cosa Pues vale Espera aquí arriba De hecho Podría Debería de moverse Como aquí Para intentar hacerlo luego Pero bueno Eh Pam 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 Se va moviendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale No se da cuenta Vale Se tiene que echar No sé si se va a echar atrás O si va a intentar hacer algo Aunque puede entrarle Por la espalda No Te van a ver Te van a ver cabrón 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 Te han visto por el scatel Madre mía Espérate patadón ¿Puedo intentar matar el link? A punto Pero no Cabrón Como no se han dado cuenta De que estaba el scatel Ahí Dios mío Esto yo creo que ya va a ser muy complicado Ahora estira la última Y lo van a reventar A menos que la 1-1 se la saque Va a ser imposible Eh Vale Consigue el salvar GG para el equipo rojo Y pasamos al siguiente ¡Gracias por ver!